POSCO PULÍN TV 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 Yo me llamo Juan Maluma, el Prezi Boy, Prezi Boy, y vengo a llevarme este premio, porque todo lo que se me atraviesa por delante, yo me lo he llevado. El premio Nobel me lo he llevado. El proceso de paz... Está llevado. Y yo soy el rey del despecho. Sí, señor, soy el rey del despecho. Y cuando gane mi candidato, voy a ser el rey del despacho. Yo para llegar hasta donde he llegado, me ha tocado pasar por cosas muy difíciles. Hasta me ha tocado ser vendedor ambulante. Lleve la papa, la papa, la yuca, el aguacate, el ajo para la griera. Toda mi vida me ha encantado el baile, pero me tocó dejarlo, después de la bailada que me pegaron en Cuba. Soy una persona que, como muchos, comete deslices. Y por deslizarme, más de uno me ha querido echar al agua. Confío en el apoyo de la gente de mi nación, porque donde quiera que yo voy, siempre me reciben emocionados, compitos y aplausos. Bueno, sobre todo compitos. Espero que por tercera vez ustedes me den su voto de confianza. Porque esos 500 millones de pesos los voy a invertir en los maestros. Lo firmo sobre mármol. Miren cómo está este país desde que yo lo entregué. Ustedes verán si vuelven a votar por él. Hágame el favor nuestros finalistas de Yo me llamo al estilo Vos Populi. Pero, ¿cuáles finalistas? Si la pelea entre estos dos va a ser interminable. No va a tener final. No, no, eso no. No, no es posible. Bueno, así con nuestros finalistas de Yo me llamo al estilo Vos Populi, comenzamos hoy una pizca de humor para nuestra dura realidad y entremos en materia, don Felipe, lo que sube y lo que baja. ¿Qué está bajando esta semana? Pues bajan los alcaldes de Segovia, de Zaragoza, de municipios de Antioquia que están contaminados por mercurio, el agua, y no hacen nada y la gente se está muriendo, se está empezando a morir. Grave, grave. Hay que echarle ojo a eso. ¿Y qué está subiendo, Felipe? Pues suben en las encuestas Petro por un lado y Vargalleras por el otro. Dos encuestas esta semana y ambos van subiendo. Lidera Vargalleras, pero lo de Petro sigue siendo un fenómeno. ¿Por qué Petro subiendo? Porque yo creo que Petro es experto en atizar el odio entre las clases sociales, en que los ricos son malos, en que los pobres son víctimas y divide más a la sociedad generando ese odio que además no nos hace falta. Claro, lo vi. Vi su columna de El Espectador hoy hablando sobre el exalcal de Petro. Ahí me insultaran los petristos, pero bueno, bienvenidos. Bueno, pero se ve que no está perdido. No. Está abriendo caminos y mire, mire cómo va. Muy excelente. Bueno, vamos rumbo a la presidencia de la República. Vamos a ver por dónde me manda Weiss. Vamos. Tomemos la izquierda porque por la derecha ya hay muchos haciendo fila. Se reporta con gestión en la vía. Si quiere llegar a su destino, busque Alianza. ¿Lo alianzas con quién? Si Clara López y Robledo lo que quieren es sacarme de la ruta. Paro de maestros, de centrales, obreras y de taxistas reportado más adelante. ¿Paro de maestros? Si no me hubiera traído mis perra, gamo, me metería ahí a hacer campaña, claro. En 200 metros, gire, gire, gire. ¿Pero gire para dónde? ¿Para la izquierda o para la derecha? No. Gire los 218 mil millones que debe por responsabilidad fiscal. Se enloqueció este aparatola. El exalcalde conduciendo. Yo no confío en Petro como conductor, no. Yo como dejó a Bogotá estrellada. ¿Buenas, Mercedes? Hola, señorita. ¿Cómo va? Bien, Mercedes, traje estos tinticos y me sé con estas tostaditas. Qué rico, hasta ahora. Oiga, ¿y si vieron que don Peñalosa tuvo un respiro, se me sé, con la revocatoria, esa joda? Revocatoria, revocatoria. Esa joda, sí. Ya está como respirando más, mejor. La verdad es que el Consejo Nacional Electoral decidió ahora que sí va a ser competente para meterse en el tema de las revocatorias. Revocatoria, no revocatoria. 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 Hasta hace días había dicho que no, ahora dice que sí. Esto podría ser, podría ser un salvadillas para Peñalosa y 106 alcaldes y gobernadores más que están en ese proceso. Ah, bueno. Pero Peñalosa va a ser como una tostada cuando se le resbala a uno en las manos. Oiga, si no cae por un lado, cae por el otro. Vea, los invito a ver las imágenes de la semana. A ustedes y a los televidentes. Mire esta. Mire, Du Molán. Le tocó bajarse la bicicleta en plena etapa del Giro de Italia. Pero cualquiera, Sumece, porque con una cagada de esas uno se tira de la bicicleta. A ver, Ismaelita, por favor. Digo yo, Sumece. De eso que se pone uno así a roso. No más. Como yo, ay, mi Arisette. Ignora. No más. Ay, Sumece. Le pasó lo que a nuestro presidente, Sumece, que empezó bien, pero más adelante la acabó. Ah, pues ahí no le. Está tremendo. No, no está tremendo. La otra imagen de la semana. Venga, a ver. Primer viaje del presidente Trump internacional. Se bajó del avión, fue a darle la mano a su señora y... No se le pasó nada. Nada. Eso lo único que quiero decirme, Sumece, es que hace moreco del Trump. Nadie le quiere darles una manito a ella. Oiga, qué cosa preemarcada. Ayer no se pueden ver ni con la mujer, ¿no? Otra misma generación. Otra. Venga, a ver. Mire ese cono. Ay, con el motociclista. Mire eso. Ahí sí se dieron. Mire eso. Ay, pero miren esa joda. Oiga, tolerancia, por favor. No hay que hacer pichurrias, oiga. Sí. Ay, ya invocó a la pichurria. ¿Para qué lo mentó? ¡Viva el paro! 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 Gracias, compañeros. Gracias. Ya estamos aquí presentes en el paro. Está en la junta eliminando pecados. JEP. Presente. 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 Solicitamos, por favor, que de la JEP nos saquen totalmente libres de cualquier pecado. ¡Paramos! 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 Sí, señores. Porque de verdad, nosotros no hemos cometido nada. En realidad, que nos saquen como errores de la patria, o más bien como víctimas de la violencia que hemos sido nosotros también. Sí. Porque de verdad, esto ha sido un infierno estar aquí en esta zona de veredad, que también paramos para que nos saquen de aquí. Porque así como van las cosas, nos va a tocar vivir como de, yo qué digo, de las cosas que nos da la tierra. Sí, como la papita, la yuca, hasta los cubios. Exactamente, sí. ¡No sea bruto! Él a lo que se refiere es a las caletas que tenemos ahí con la plata y las armas. Sí, vos mami, llévese, déle doctrina ya. Vaya para allá, mamita. No, no, no. ¡Presente! 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 ¡Viva el paro! ¡Paramos! 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 Ya, 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 compañeros, ya. ¡Exigimos que los niños vivan felices! ¡Sí! ¡Y que los dejen vivir en paz! ¡Sí! ¡Y para que vivan aquí! ¡Sí! ¡No! ¡Pero es como boba! ¡Compañeros! Eh, papi, levánteme el cartel ese. Vea, también estamos en paro contra el Congreso de Incompetentes, nivelando coimas, o sea, el Congreso, ¿cierto? ¡Presente! 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 Es importante decir que los congresistas vayan porque son nombrados por el pueblo. ¿Cómo así que va la mitad y se van a dejar dormir? ¿Y la otra mitad qué compañero? ¡No van, compañero! Entonces, por favor, ustedes a los representantes del pueblo, vayan. A ver, nos den plata para mojó a aquellos que no han firmado ni siquiera. No, de verdad, que es esta cosa, que es esta actitud. Por favor, vayan, que eso es bueno desde cuando oír un buen debate. O quién quita que hagan una explicación de por qué en Colombia hay tanto mercurio en los ríos. Eso es como para aprender, ¿no? O qué tal que ustedes les digan, por ejemplo, que hay una comisión del 10% y no van. No. Ahora, por nosotras, estén tranquilos que todavía no vamos, si es por miedo. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Guarden los carteles! ¡Guarden los carteles! ¿Llegó el Ejército? No, el Ejército no. ¿Discidencia? ¿Cuánta incidencia? ¡Los connos hermanos! ¡Los connos hermanos! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Ah, hombre! No, no más con ese señor, por favor. ¿Qué cosa? ¿Tarjeta amarilla esta semana para quién, Felipe? Para los congresistas que no quieren hacerle caso a la Corte Constitucional que les dijo que no pueden votar en bloque los artículos del Fast Track, es decir, los de los acuerdos con las FARC. Es decir, honorables magistrados, no se dejen invitar por los congresistas a comer porque no les van a dar ni ternera ni pollo, les van a dar conejo. ¡Conejo! ¿Qué es lo que les están haciendo? Eso es el Fast Track, ¿no? Fast Track hay que manejarlo muy bien. Como hay que manejar bien en Bogotá, miren, exacto. En 300 metros, tome la calle M19. M19 no, ni de riesgo, yo por allá no me vuelvo a meter. Recalculando, tome el carril del centro. Carril del centro, no sé, dejemos el Bauríbe que yo por la izquierda voy muy bien. Cinco camiones compactadores de basura de la alcaldía anterior varados más adelante. Para acortar distancia hacia la presidencia, tome la vía del populismo. Ah, esa sí la conozco muy bien. Agarremos para el sur. Ay, ay, ay. ¿Tarjeta roja para quién, Felipe? Para la liquidadora de Café Salud que vendió rapidísimo en un bastante cuestionado negocio. Pero mire usted, si usted necesita una cita prioritaria, se demora seis meses. Pero para vender ahí sí lo hicieron con urgencia, ¿no? Urgencia, urgencia se vendió Café Salud. Hola, urgencia que le arreglen a los maestros, les prometen una cosa y nada a los maestros de PECODE. ¿Qué es PECODE? Uy, no, ni idea. Me confió en ceros. ¿PECODE? Es la Asociación de Ganaderos. No tengo idea. Me suena de fecación, no sé. ¿Qué es PECODE? PECODE, no, no sé. PECODE, PECODE. Una agrupación para el campo colombiano. ¿PECODE? Como un instituto, una federación, como que ayuda. No tengo idea. ¿Como fundación? Facultad de educación. PECODE, no, la verdad no sé. ¿Como una organización de algo? Algo de Colombia. ¿Una organización? De niñas especiales. ¿Como una marca de algún carro o alguna cosa así? ¿Una entidad? Ah, claro, sí, PECODE, la Federación Colombiana de Empresarios. No recuerdo, no, o sea, lo tengo pero no me acuerdo qué. ¿Una marca de fármacos? Federación Colombiana de... Seguros. Federación Colombiana de... De los músculos, de dolores y cosas así. Señora, ¿qué es FECODE? La Federación Colombiana de Educadores. Es una asociación de profesores, de profesionales. La Federación Colombiana de Educadores, ¿no? Que defiende los derechos de los profesores, sobre todo de las instituciones públicas. No, no, no. La Federación Colombiana de Educadores. maestros que para hacer paros es tremenda maestra. E. Todas las anteriores. Resultados al final de la emisión. Burla virtual. Felipe, ¿qué es FECODE? Federación Colombiana de Educadores, el sindicato de profesores. Así de sencillo. Así de claro. El oso de la semana, Felipe. Para los congresistas que tenían que votar sancionando a los que no fueran, a los ausentistas, y no llegaron a votar, se ausentaron ese día. ¿Cómo? Les traje unos pesitos, pero no se preocupen por la temperatura, que es tan como el gobierno, ni fríos, ni calientes, sino tibios. Felipe, lo bueno, lo malo y lo feo de esta semana. El nombramiento de Camilo Reyes como embajador en Washington. Es primera vez que nombran un profesional de la diplomacia, y eso es muy bueno. Lo malo, pues que va al presidente Santos se saluda contra un gran visita oficial, y a los tres días le quitan a Colombia en ayuda cuatrocientos mil millones de pesos. Sí. Perdón, Felipito, a eso no nos preocupemos, por esos recortes. ¿Por qué? Que el próximo año, si merece Estados Unidos, nos van a mandar, pero muchos, oye. ¿Dólares? No, deportados. Norita, por favor. Lo veo, Felipe. Lo de los congresistas, que frente a la tragedia de Mocoa, dijeron que iban a donar cuatro millones. Ay. El sueldo diario de cada uno de ellos. Y a la larga, la gran mayoría no donaron nada, pero para cobrar el cheque, eso sí corre. Pero venga, fue que nosotros no lo supimos interpretar. ¿Por qué? Sí, porque es que ellos dijeron fue que iban a donar el sueldo de un día de su trabajo. No sé, pero como no trabajan... No. ¡Ay, señora! Siga como va, que va bien. Yo sí voy muy bien, al que veo muy perdido, esa peñalosa. Oiga, weis, pero ¿por qué tanto trancón? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por dónde me metió usted? Si usted hubiera hecho el metro, no estaríamos en estas. ¿Cómo? Ya parado lo que le pasa. Manténgase en su carril. No vaya a tomar la derecha que continúa tráfico. Sobre todo el tráfico de influencias, me imagino. En 200 metros, métase en contravía. No, weis, pero ¿cómo me hacen meter por ahí? ¿Qué le pasa, Olad? Ah, como a usted le gusta llevarle la contraria a todo. Ya me parece que llegamos. No has llegado a tu destino. ¿Cómo así que no? Entonces, ¿qué me hace falta, weis? Superar a Vargas Lleras. ¿Cómo así? Oiga, ¿de dónde apagará este aparato? Y ahorita es weis lo que tiene, ¿no? Weis, 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 a boda. Al exalcalde a manejar. Felipe, ¿a quién le va a cantar la tabla esta semana? Pues cantémosle la tabla a la justicia que sigue mandando para sus casas a los políticos famosos, dicho a los delincuentes de cuello blanco, mientras los pobres se pudren en la prisión. En la cárcel, sí, sí. ¿Pero sabe cuál es el, Jorge Alfredo, el santo que protege a todos estos pícaros famosos? ¡Ay, yo sé, eso me sé! El santo filmio. No, señorita. ¿Sabe qué? A la final de Yo me llamo, al estilo Ospo, ¿por quién va de los dos finalistas? Pues yo, ¿cómo diría Daniel Samper? Prefiero ser payaso antes que uribista. O yo preferiría ser ateo antes que creerle a Santos. De verdad. Yo me llamo Guadvaluba. El pésimo del pésimo. No. Y yo soy Furibe, el rey del despecho. Y dice. ¡Vos, enca, maestro! Y dice. ¡Upa! Este es el rencor, rencor que a nosotros nos divierte y que al resto de la paz te a la divide hasta la muerte. Mi talento no me robe, yo soy el duro del curso. Me regalaron un Nobel, no van a darme un concurso. Con el premio y las canciones no va a poder comprar nada, pues los 500 millones ya los debe en mermelada. La sed de poder reflejas, tuitirítero temido, pues desde el Twitter manejan los títeres del partido. Por si usted no lo recuerda, fue otro títer en mi elenco, solo que ahora las cuerdas se las mueve y metimos en cojo. Sigamos la discusión y en actuar eternamente, pues el trino y las mareadas nos van a tener vigente. Muchas gracias. En esta final yo quiero de verdad saber quién está conmigo. No, yo quiero estar contigo el resto de tu vida. Gracias, Amparito, por apoyar a este equipo de mano firme y corazón grande. Yo aprovecho para decir que quiero estar con este equipo todo el resto de mi vida. Bueno, bueno, ya, ya, bájenle las revoluciones, hombre. Ya no parece Amparito, sino Paloma. Más bien, dígame, ¿cómo estuve yo? ¿Qué puedo decir? A ver, por ejemplo, puedes hablar de la perfección de mis movimientos para cantar, para bailar y la manera de gobernar. A propósito, ¿qué piensas de la forma de que gobierno? Yo dije que no quería llorar, pero... Es inevitable. ¿Es inevitable? Sí, ve, usted en su gobierno no hizo sino hacer llorar a la gente. En cambio yo, en el mío, me dice querer de la gente. ¿Sí o no, maestro Escola? Calaste en el corazón de muchos colombianos. Fuera de eso, he sido un ídolo para todos los imitadores, sobre todo para los que les he hecho campaña. ¿Sí o no, imitadores? Bueno, 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 Pipe, Pipe, ¿al fin qué? ¿Me llamo o no me llamo? Te tengo que decir que hoy no te llamas. ¿Cómo? No, 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 no. Yo tengo que ganar. Yo soy el presidente. Pipe, sí, Pipe, sí, ¿no? No, no, no. Todo esto es muy injusto porque a mí... ¡Gané, gané, 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 gané! ¡Gané! ¿Por qué no celebran conmigo? ¿Por qué no tiran confeti? ¿No gané maestro Escola? No, mira, mejor... Bueno, al fin y al cabo así es la política. Peleamos todos por ganar y al final es el pueblo el que pierde. Ay, no, para el lado de Juan Manu. A continuación en Voz Populi TV. Necesitamos la llegada de un nuevo Mesías, de un maestro de maestros. Bueno, mejor un maestro o no porque en Colombia los maestros están llegando del bulto. ¡Voz Populi TV! ¡Voz Populi TV! Resultados Burna Virtual A la pregunta para usted ¿Qué es FECODE? El 20% respondió B para el gobierno sinónimo de Mejode El 40% respondió D Federación de Maestros que para hacer paros es tremenda maestra. Y el porcentaje restante que es del Ministerio de Educación respondió A A Medias y eso que después de varios días de marchas y protestas U La Virtual Seguimos como todos los domingos Voz Populi TV una pizca de humor para nuestra dura realidad ¿Para quién es el vainazo esta semana, Felipe? Para la Agencia Nacional de Infraestructura se le siguen cayendo los proyectos esta semana tuvo problemas con otro proyecto tuvo lo de Nabelena y el río Magdalena y la fiscalía porque no ha pasado nada con Odebrecht ni con Reficar tanto que dijeron y nada han hecho van lentos van lentos Roguemos y recemos para que no sigan los escándalos de corrupción por eso el minutico esta semana Este programa no está patrocinado por Azúcar Juan Manuelito Hermanos después de siete largos años de apocalipsis se acerca una nueva oportunidad para un nuevo comienzo que partirá de la elección de una trinidad en donde habrá tres personas distintas y un solo candidato verdadero necesitamos la llegada de un nuevo Mesías de un maestro de maestros Bueno mejor un maestro no porque en Colombia los maestros están llegando del bulto Un Mesías que no nos venda la paz con una paloma mensa y al contrario nos abrigue con una mansa paloma Necesitamos un nuevo guía un guía que dé consejo sobre todo consejo comunitario que no le dé de comer al hambriento de dineros públicos y de beber al sediento sobre todo al sediento de poder un Mesías que aunque termine crucificado con un ladrón de izquierda y otro ladrón de la derecha mantenga firme su posición en el centro un Mesías con todo el poder divino para caminar sobre las aguas y la constitución un Mesías que aunque tenga las tentaciones del mandato siga siempre los mandamientos del padre en el nombre en el nombre mío sea del padre de todos los precandidatos de Alejandro el nuevo hijo elegido de Luis Alfonso Hoyos Andrés Felipe Arias y Santiago Uribe mis espíritus santos perseguidos Amén Dios mío en tus manos colocamos este martirio que ya está acabando y las campañas que llegan ahora vamos con las letanías de que llegue otro presidente con ganas de un Nobel de paz ¡Líbranos, señor! No, señor, ya no más esto es un minuto no una locución presidencial No, pues sáqueme entonces, payaso Por favor, señor colaboreme y váyase ¿Cuál payaso? Atrévase a sacarme y no va a conocer el poder de Dios sino el poder de mis guardaespaldas No, no, no ya no más ya no más córtele, córtele, córtele No, pero ¿cómo así? Todavía no, por favor Espere que no he terminado Pero ya terminamos Don Felipe aquí tenemos que echarle el ojo Echele el ojo a Lenin el nuevo presidente del Ecuador sus relaciones con Colombia y el proceso con el ELL Señor, ellos ya dijeron que pronto no lo firman con este gobierno Ah, no, lo van a firmar Y échele ojo también a Buenaventura a Chocó a los paros en general Oiga, Santos vive tan ocupado va a Washington va a Ecuador pero no ha tenido un minuto para ir ni a Buenaventura y a Chocó pero en campaña fue como 10 veces Ahí sí se acuerda, ¿no? Cuánto está haciendo política Sí Oiga, don Jorjito un consejo para el gobierno si no va a escuchar a los profesores ni a la gente del Chocó ni esa joda pues que más al menos nos escuchen nosotros en Vosco Poli Radio Ah, claro En Blu Radio de lunes a viernes a las 4 de la tarde todos los días Inclusive los lunes festivos mañana Sí, mañana mañana nos clavaron allá en Vosco Poli nos escuchan cuando vengan de ese campón Ay, qué rico venir a los festivos a trabajar ¡Vosco Poli!